Con la sencillez que lo caracteriza, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo del arquidiócesis de Managua, pidió a los sacerdotes católicos que en cada santa misa reduzcan la utilización del vino de consagrar en el cáliz. Y es que este elemento esencial que representa la sangre de Cristo se está agotando en el país, pues la Dirección General de Aduanas sin razón precisa se los tiene retenido en un contenedor. Hay una parte que se ha sacado y hay otra parte, sé que se está haciendo las gestiones nuevamente para que podamos sacarlos de la aduana. Ahora, ¿qué ha pasado con estas gestiones? ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Por qué los han tenido retenido casi un año? En primer lugar, diría, según me comunican, nunca son irrespetuosos, sino que siempre con la buena diplomacia nos dicen, esperen, estamos en trámite, pronto los llamamos. Ahora, prácticamente esto está trazando algunos proyectos sociales. Mira, desde los contenedores no tenemos tantos proyectos sociales, más bien uno de los contenedores es el vino que viene para la celebración eucarística y en eso estamos haciendo las gestiones con la dependencia propia. En cuanto a las exoneraciones que Cáritas de Nicaragua poseía, esta ya no está siendo utilizada por su sede en Managua, pues cada solicitud está controlada y tardan en contestarle, por lo que cada material de construcción, educativo y social, ahora les cuesta más económicamente a las parroquias. Mira, el problema es que se hace la solicitud y entonces lleva mucho tiempo, entonces se ha optado por no hacer, por no exonerar y pagar impuestos, no se ha optado, no es que ellos lo han hecho, sino que nosotros tomamos esa opción porque para perder un año, para seis meses, ocho meses, en algo, en una actividad que tienes que hacer, entonces. Igualmente ahorita todo está compactado, todos están muchos negocios cerrados, turismo cerrado, miedo, inseguridad, todo eso se refleja en la limosna de la parroquia, que te diré pues un 10% o más, van reducidos las colectas, pues. Un año después de su retención, Aduana soltó algunos contenedores traídos mediante gestiones de Cáritas Nicaragua, los que contenían medicinas y alimentos para proyectos sociales de algunas parroquias del país. Esto los retuvo bajo el argumento de que no les han renovado las constancias que emiten el Ministerio de Gobernación para importaciones y que les tienen en revisión sus documentos contables. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV Cáritas Nicaragua